Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a estar viendo el tema del sargazo, así que comencemos. El sargazo es una planta que se localiza en los mares. No se puede localizar en otros cuerpos marinos, como por ejemplo los ríos, lagos y entre otros más. Veamos primero unas características de esta. Esta planta suele presentarse en varios grupos. Entre estos pueden servir para varias cosas. Primero veamos el punto sobre la fauna. Esta puede tomar el sargazo como un tipo de refugio, ya que si este viene en un pequeño grupo puede tomarse como refugio para algunos cangrejos, camarones, tortugas, entre otros animales que se localicen en los mares. También este puede servir como alimento para algunos de los animales, no todos, pero este al ser un alimento puede estar sirviendo con la cadena alimenticia, que recordemos es muy importante en el ser humano. Otro dato interesante acerca de este es que puede ser utilizado como se pudo haber presentado en algunas zonas de México, ya que la gente utilizó este sargazo para crear distintas cosas que salieran de su imaginación. Pero ¿por qué tuvieron el suficiente para hacer casi todo lo que quisieran? Bueno, eso es porque el sargazo se está ahora presentando en bastantes cantidades muy grandes. Estas cantidades al ser excesivas pueden empezar a dañar el ecosistema marino. ¿Y cómo puede este ser dañado? Ya que esta planta sirve de mucho. ¿Cómo puede ser una amenaza? Esta planta al ser esparcida en muchas cantidades puede empezar a dañar animales. Tortugas se pueden atorrar en esta, se pueden empezar a ahogar al no recibir aire y entonces esto puede empezar a matar a las criaturas marinas que naden por ahí. También a otras criaturas que puedan estar pasando cerca del sargazo. Cuando este está en grupos muy grandes puede llegar a bloquear la luz solar que va a llegar al mar, esto impidiendo la evaporización del agua. ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, si este está en una gran cantidad puede llegar a clausurar grandes zonas del mar, ya que si se esparce mucho, crece suficiente, puede llegar a cubrir una muy grande zona de todo el mar que podemos ver a nuestro punto de vista. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos tomar más piezas de sargazo, aunque sea una planta protegida. ¿Por qué esta es protegida? Porque al ser algo que se está presentando mucho y al ser eso también es un beneficio para algunas criaturas, esta planta debe de ser protegida. Hay que intentar por nuestra propia cuenta hacer que no se esparza demasiado, ya que si esto ocurre ya hemos visto las catástrofes que pueden ocurrir con su aparición en grandes cantidades. Recordemos que todo en exceso puede llegar a ser malo. Eso ha sido mi punto de vista hasta ahora y es una información que quería compartir con ustedes a través del programa. Lo que aprendimos el día de hoy es que los excesos pueden llegar a ser malos. Hay que buscar nuestras propias soluciones y de esta manera vamos a evitar todas las catástrofes que ya hemos escuchado. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.